Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20 mil poses A mi me gusta como se ve, se pone de espalda y se mejor Si se da unos tragos ni las amigas las reconocen Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir me tomo una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta, no tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y es experta con nada, se sorprende tiene miles en su cuenta Yeah, lo que no sabe se lo inventa, tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow, ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije que un film y me dijo que se andó Aceres, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes con ese culo de comunar Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir me tomo una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Ando brillando con mi propio estilo Pa' mí es normal que tú quieran conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los viejos sigo el aire en el ombligo Le doy el pantalón, no me voy contigo si te pones bocón No, sigo en tu posesión, si quiero sucede si te aguanta presión Pásame la UV pero no cantes victoria Tengo un flow cabrón y pa' ti no somos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no salgo de tu memoria Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Oye, muchachos, es sencillo Por más que traten, nosotros estamos por encima de ustedes Cuba en la casa, representando Kim, habla mix, subeloneo, claro que sí